¡Crabadlo! ¡Crabadlo, caballero, caballero! ¡Vamos! ¡Un propio Atencio! Al paso de tirajos y canoas Esplandes en las aguas de mi lago Y a vida quédate sin cerrarlo La bella formación es la de todo Y un volcoso de sus cerros naturales Le dan a su tierra un replanto Interesantes calles coloniales Que agudizan los paisajes Y alegran la población Interesantes calles coloniales Que agudizan los paisajes Y alegran la población De guisla, porción y agua rodeada En canto de pasión Punda mi tierra Lindas mujeres Mi toán se encierra Y al verde de su palmera Le dan más gracia y fulgor Vivir en esta isla no sagrada También por vida latera Y arbolizando esplendor ¡Gracias! ¡Gracias, Ricardo Ferrer! ¡Cabra! ¡Gracias, Ricardo Ferrer! Al paso de piraguas y canoas Esplendose las aguas de mi lago Que admiran llenas de sincero al arco La bella formación es la de todo Lo hermoso de sus cerros naturales Le dan a nuestra tierra un replandor Interesantes calles coloniales Que agudizan los paisajes Y alegran la población Interesantes calles coloniales Interesantes calles coloniales Que agudizan los paisajes Y alegran la población Indicio de Igor Tierra rodeada En canto de pasión Punda mi tierra Linda mujeres Mi toán se encierra Y al verde de su palmera Le dan más gracia y fulgor Vivir en esta isla no sagrada También por mirar a radas Que armonizan su esplendor